Hola a todos. Hoy exploramos el medicamento Anastrozol, también conocido por su nombre comercial, Arimidex. Esta discusión es sólo con fines educativos. Si tienes preguntas o preocupaciones relacionadas con la salud, siempre consulta a un profesional médico. Descripción El Anastrozol, reconocido como Arimidex, es una tableta oral clasificada entre los inhibidores de la aromataza y los hormonales barra diagonal antineoplásicos. Su función principal es reducir los niveles de estrógeno en mujeres posmenopáusicas, lo que ralentiza el crecimiento de ciertos tumores de mama que requieren estrógeno. El Anastrozol se utiliza principalmente para tratar el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, especialmente en casos donde el cáncer ha progresado incluso después de tomar Tamoxifeno, Nolvadex, Soltamox. Advertencias El Anastrozol puede disminuir el flujo sanguíneo al corazón, particularmente en personas con antecedentes de enfermedad arterial coronaria. Se aconseja atención médica inmediata si ocurre un dolor de pecho nuevo o empeorado o dificultad para respirar. Antes de tomar este medicamento El Anastrozol está contraindicado en personas alérgicas a él, mujeres premenopáusicas, hombres y niños. No se debe tomar junto con Tamoxifeno. Informa a tu médico si tienes antecedentes de problemas cardíacos, enfermedad arterial coronaria, colesterol alto u osteoporosis. Debe evitarse el embarazo mientras se esté en tratamiento con Anastrozol y no se recomienda amamantar durante y al menos dos semanas después de la última dosis. Dosis El Anastrozol se toma típicamente una vez al día, con o sin alimentos, y la dosis habitual para adultos para el cáncer de mama es de un miligramo por vía oral una vez al día. La duración de la terapia varía según el tipo y la etapa del cáncer de mama que se esté tratando. Efectos secundarios Los efectos secundarios pueden incluir reacciones alérgicas, disminución del flujo sanguíneo al corazón, dificultad para respirar, adormecimiento o dolor en manos o muñecas, síntomas de fractura ósea, problemas hepáticos, signos de accidente cerebrovascular, sofocos, dolor articular, depresión, insomnio, presión arterial alta y náuseas. Se debe buscar atención médica inmediata para efectos secundarios graves. Interacciones El Anastrozol puede interactuar de manera adversa con medicamentos de estrógeno y otros fármacos, incluyendo medicamentos con receta y sin receta, vitaminas y productos herbarios. Es crucial informar a tu médico sobre todos los medicamentos que estés tomando. Evitar Los pacientes que toman Anastrozol deben evitar conducir o realizar actividades peligrosas hasta saber cómo les afecta. También deben ser cautelosos con los medicamentos que podrían interactuar con el Anastrozol. Dosis perdida y sobredosis Si se omite una dosis, tómala tan pronto como sea posible, pero omítela si la próxima dosis está casi al vencer. No tomes dos dosis a la vez. En caso de sobredosis, busca atención médica de emergencia. Cierre Este resumen de Anastrozol tiene como objetivo informar y educar. Para cualquier preocupación o pregunta personal sobre este medicamento, por favor consulta a un proveedor de atención médica. Gracias por su atención. Gracias por su atención.